en la gana casi me da este personaje hay un gran cerrado aquí, oh, que no han cerrado nada 5 segundos y fuera a ver si me ha tiempo ahí con la papilla el objetivo de los atacantes es desactivar una bomba y yo, y yo no, que estaban fuera hermano se va de puento esta tachanca tened cuidado que estaba el billet por ahí estoy yo mirándote la cámara el punto es niño a la bomba el punto es en el área vale, tened cuidado, Cabeira, Cabeira va para allá la Cabeira, eh Ram, ten cuidado vale, va para allá Ram, por detrás cuidado se ha ido vale, Ela, Ela, Ela es la que entra largo espera, en la ventana, tío, que ha saltado te comen un clima, joder desplanta, desplanta, desplanta desplantao 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 porque me había saltado si no no entra nadie cojones con la gorda esa como se harta la ventana hermano desplantao 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 desfoyen el sdap pa' mi Yo es que la del ordenador ese es más difícil que es un muerto, viejo, yo no la cojo No digo la del ordenador, la de los móviles, viejo No es mala, lo que pasa es que hay que saberla Si, yo prefiero la batería, no A mí se me ha dado muy mal La Valkyria, por lo que me toca La Valkyria me toca Vamos a decirlo enterrado Los operantes localizaron una bomba El blanco volviendo a los locos El objetivo de los atacantes es desactivar una bomba Si, 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 si Si se descarra Bueno, por si voy a ir para abajo o por el suelo para romper el lado sexto, los bandidos. Vale, 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 el otro lado. Aunque no pase un afuero pequeño sin sentencia. ¿Qué? Otro aquí. Vale, 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 ya está destruido. No puedo abrir. Vale, 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 vale. Vale. Pues ya es todo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale. Vale, vale. 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 Vamos a armar una bomba ¿Otra vez donde antes? Sí, sí Pero si no hay que bajar Espérate, no, 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 que le voy a meter con el suplete No hay nadie No hay nadie ¿Seguro? No hay nadie, no, cabrón Iba a entrar por la vista animal masacrado Iba a entrar por la vista animal masacrado Mira, pero si le he dado el... Que mentira más grande este porro Que mentira más grande este porro Os van a esconder de la escopeta hermano Ya ves, estamos viendo loco con la escopeta Ya ves, estamos viendo loco con la escopeta Ya ves, se está volviendo loco con la escopeta Ya ves, se está desactivado por los atacantes Largo, decidete Derecha, largo Estáis lo tiene, estáis lo tiene, estáis lo tiene Que buena Buenísima, largo Tran, que pollas nos pasa en esta partida, ve Me parece que estoy yendo muy al saco No estoy siendo... Cuidadoso Además, como verás, llevo toda esa asistencia Que le estoy dando a la gente y no los mato, sabes Te desanima mi arma el hombre, ¿Paraque? Jejeje No probaré Necesito No 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 Los atacantes deben localizar y desactivar todas las bombas posibles. ¡Reforzando la pared! Los atacantes localizaron una bomba. Los atacantes han despidido a la posición de una bomba. ¡A de ojo preparado! ¡Y un tron robado! ¡Infarto directo! Paltan 10 segundos para la inserción. Paltan 20 segundos para la inserción. Los atacantes van para desarmar una bomba. ¡No! 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 Derecha, derecha, presilla, por ahí. Por aquí, no. Por ahí, ven la sangre, ven la sangre, por ahí estaba. Mírala. 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 Ah, por pasillo. Entra Brim. Entra otro pero sale solo, hay uno en el suelo. Está con el pavo, con el de ahí. Mírala. Mírala. Metiéndole latigazos por todos lados. El ERC7 es un dispositivo caprichoso. Tres asistencias, hermana, y ni una puta muerte. Yo no me han contado nada. Ni la muerte del que estaba en el suelo, nada. No me quiere el juego, hermano. Qué triste. Qué triste historia. Qué triste es de pedir y más triste es de robar. Qué triste está el perro cuando la perra le falta. Pero más triste está el perro cuando la perra es más alta. Tito Preci. Gran poeta, mejor persona. 44.270 el chapa tengo yo no lo veo pues estoy fuera leyendo un cigarrito 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 apistó la nueva del siglo 21 bueno en la nueva español cigarrito y no recarga el arma cuando se acaban y eso lo apoya todo y no te cuento no siempre y el mar y que la carna y no te quesas a ronquitos la otra escuela Oh tío Oh qué pollo Muerte y destrucción, ¿no? Y yo me gusta a mí el puro, esa es la polla, ¿eh? El de un mar de ojos El maestro El maestro El maestro El maestro El maestro es el la polla, el maestro Si es que me escogió el maverick que yo no lo había cogido en mi puta vida Operación Outbreak Es bueno, que le folle a lo de larva Estaba de un paranoia Bueno, como la llevo yo de la finja Era un elemento épico de esos videos y no lo voy a poder ponerme, que es un su puta madre Que sí, no me seas vago, que búscalo Que vale, por culo paro Cuando vaya personalizando alba me diré, hostia, aquí estaba No me seas vago No me conoces todavía, ¿eh? Por eso vago Pues yo voy yo conociendo al largo de The Play 3 Cuando jugábamos al GTA 5 Tú imagínate si lo conozco de hace años ¿De qué jugabais? A GTA 5 Pero no nosotros Pero no nosotros Nosotros que nos metíamos y llenábamos casi una sala, ¿eh? Todo lo que estábamos El gta 5 Pero antes era el gta 5 No había salido Ese es el ote cuyo en la 4, ¿eh? El de CJ y el del negro se le quiera comprar ayer se manda un par de fotos ahora quiero mandar mi hermano mejor no hacerle caso mi hermano cada vez que dice que va a jugar no se conecta el hijo puta mi hermano esta noche pero si ya te no yo que cabrón que gracia me acuerdo me quiero comprar para el el de los padres o el pulse ese todavía me acuerdo yo de de las fotos que me mandaste vestido de Pancho Villa mira Rangel cabrón me vistieron así y es la tradición aquí en la familia que te van comprando objetos y los vas abriendo son objetos de una peluca o mejor uno con un largo como se llama con una gafa así como de maricón de maricón si no estás que tiene que ser una polla o que y relaciones que ponés y te tienes que hacer fotos y el tauro como saben que no me gusta mucho el rollo me hicieron lo más liviano lo que más me parecía un panchito bueno señores le doy o que dale claro si te estoy esperando estoy de Pancho Villa ostia que gracia ¿me las manda al grupo? no no creo ¿se las las manda a ti? a mi a mi creo y tú ni yo con el vestido de Hitler con los bigotes el bigote de Hitler el mismo es que guapa que gracia a mi yo yo con perdón no pero mi hijo le tiene una rabia a los que no de por aquí hermano de los que no cojones con Dios se meten con él y aquí invitamos siempre hay hay igual sale en el cune siempre y claro no tengo al chaval amalgado voy a hacer este niño en el bigote de Hitler y en el día ese habían bigotes para todos y entonces cogió él y se puso el bigote puso el bigote y se puso De Hitler ostia una que sale con la guitarrita ahi esta, ahi la he puesto hay guate que tomate oh que polla que gracia que que un tío de 39 años con esa cinta jugando a la playa ay mi 4 mi cabrón ostia y me voy a poner en silenciador que tengo que matar con silenciador encima el barmanco No, el niño no funciona Hago pa cerrar Ahí Yo me hago para hablar Oh no, nada pasa Muy bien ¿Para cerrar qué? Ah no, yo es que estaba con el puto silenciador Yo me ponía silenciador Para cortar el termine Para ser alguien acostumbrado Porque... Bandil, no bandil no Sí, bandil está ahí Bandil está ahí Los nuevos personajes que yo están chetadísimos eh Voy a localizar y desactivar los bases Aprobar la cabida No ¿Tienes escopeta o culo? No Pero tengo una pistola que puede ver escopeta ¿Qué quieres? Ah, bien Eh... Abriré un poco por ahí Espera que Que cierro el gol Aquí en medio Para poder pasar Voy, voy Este tiene escopeta A ver Este tiene escopeta A ver Ahí, ahí Bueno A ver A ver A ver Ven, ven, ven A ver A ver A ver A ver Voy a jugar Voy a jugar ¿Qué hablas? Hola Vale Vale Puse Y otro más que no se viene Ponte para la derecha Échate un poquito para la derecha Para la derecha Detrás del... Donde ha puesto el Prima Hay uno No, 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 no Tengo que ir a andar Ha puesto una Prima Ponte para la derecha Vale El... El... El Lio Vale Ya está No me ha pegado tu Prima El Lio Se está aquí atrás El defensor Ha salido de la zona de operación El defensor está en su puesto Ahí, 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 ahí Uh, abre ¿Han muerto? Sí, uno, pero este es el último. Buena presidía. Buena presidía. Buena presidía. Estaba en Santa Fe. Hostia, va el primero. ¿Vuelves presidía? Sí, 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 sí. Buena presidía. 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 Pero sí, te voy a tirar a una cámara para que salgas por abajo. ¿Sabes por donde sales? Por abajo. No. ¿Mira, ven, te voy a seguir. Yo soy la Valquiria. Sígueme. Sígueme. Pero espérate, vamos a reforzar, ¿no? Primero la cámara y la vamos a reforzar Mira Te voy a ponerme blindaje Poniéndome blindaje Pero espérate, que blindaje es un movimiento Te enseño yo Yo te voy a tirar una cámara por acá arriba, ¿vale? Por un balcón que hay allá arriba Y tú te pones aquí Entonces, cuando yo te diga sal, sales por esta puerta, la rompes y tiras para arriba Pero primero mira que no te vayan a poner Playmore por aquí Vale, vale Vale 5 segundos y fuera Los atacantes avanzan para desarmar una bomba Cámara activada Espérate ahí, espérate, presidia, espérate Espérate, espérate ahí, espérate ahí Yo te aviso Solo hay una aquí arriba Escucho yo aquí a mi derecha Vale, escúchame, ya puedes subir Corre Corre, sales y a la derecha tienes unas escaleras Ahí, lo tengo marcado Interrógalo, interrógalo Se matan Que buena, cabrón Vete otra vez para abajo, vete otra vez para abajo, corriendo, corre Corre, 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 corre Corre, sale otra vez corriendo, sale otra vez corriendo Te viene, te viene, te viene, te viene Te rogalo Que buena, que buena Vale, la gringo la de mavi La gorda de la cojones El defensor se salió en la zona de autografía Defensor expuesto Está al fondo dentro Sí Viene, 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 se va Con la puerta del medio Vale, está conmigo aquí Uh, uh, me ha dado Ia de puta Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Está tiritando, eh Está tiritando, eh 15 segundos y fuera Ah, aguanta, aguanta, aguanta Faltan 5 segundos Es que le dice no, tranquilo que no lo entiendo Dice no, no, por aquí no Ah, vencillo, me cago en la puta ¿Has visto o no esa cámara que te he puesto? Claro Ellos Varkiria Se acaba de ir a del tirón Está tiritando Está chetaísima, hermano ¿Quién le hemos dado piano? Ahora ya no lo vamos a poder hacer eso No pasa, no Vamos abajo Escuchame, te voy a marcar la trampilla Tú quieres cabellera, corre para arriba Venga Marcan la trampilla y cierra la trampilla Cuando estés por arriba me avisas, corre, corre Márcamela Esa no, esa no, es tropa, tío No tengo ni puta idea Aquí, aquí, aquí En la otra escalera Hay que cerrar aquí, dispense Ya, definí, aquí hay que dar Vienen por principal Menos, la acera, tengo yo Ah, tengo a dos No, vale Eh, hijo de puta La acera, toca de vivir Ah, hijo de puta No me la esperaba eso Muévete, muévete, muévete No puedo Entra, entra No me esperaba eso Buenísimo Hostia, está por detrás del hijo puta Igual puede ser una buena Muy buena No me la esperaba Mira para la paz Voy a preparar Hey, ¿qué pasa? 2-0 ¿Cómo? 2-0 Vale, el otro está fuerte El otro está fuerte El otro está fuerte, tranquilo Míralo, lo marco Se va, se va, se va Quedan 15 segundos Yo lo que veía es que hace pupita, eh ¿Qué pasa Chito, tío? Que no te había reconocido Te había reconocido Chito A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo ¿Quién está haciendo directo, tú Presilla? Sí ¿Qué haces haciendo directo, Presilla? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Porque se está jugando una Un pedazo de partida Ahí va, yo lo veo No ¿Qué haces? No Uy ¿Qué haces? Yo con escopeta Me cago en un pedazo A mí, ve, a mí ve A mí ve, a mí ve 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 Digo le haces A mí ve A mí ve Me haces Sí, sí Y... Es presidia, no le andes por el medio, por el medio para destruir Ah, no, ese está ahí, Javier ¿Está bien allá? ¿Tiro ya o no? Tira No me he reventado las cámaras, tío Tira de adelante, por favor Ha salido, ha salido, es pago Hijo de puta No, reciclado Los elegantes han soltado el desactivador de bombas Va a fallar el mapa Buena ¡Hola! Hija de puta ha bajado, tío Me nota cada vez que parte una para el otro está ahí Sí, pero coño Tú sabes lo que compensa de ser así Buena, precia, solo quedas tú, ¿no? Sí Sí, sí Cuidado, cuidado, la ventana es atrás Sale otra vez, ¿ya la ventana? Se está apuntando Se está apuntando Ya no, se ha metido Ya no, se ha metido Por la puerta Por la puerta Por la abertura Por la ventana Por la ventana, te sale, te sale, te sale Por la ventana, por la ventana, te sale Por la ventana Va a volver loco, ventana, puerta Venga, va a volverloco, ventana, puerta Open the door Es de la cara de la puzca, había sobrevivido Jajaja Jajaja Me ganan el copón Sí sí Por el... por el con el puto... ¿Como se llama? Silenciador Lo cargan todos Puta Ya que me voy a poner al leñador, otra vez me pongo lo mismo o no? Me voy a poner al leñador, al leñador Aquí en la andarsada que lo sorteo en el ultimo momento Los alacantes necesitan localizar y les han llevado bases Vale, ¿cómo se llama? Ella, Ozi... Sofía ¿Pero es que ahí no están? No, no, están atrás en el cuarto de niño 5 segundos y fuera El objetivo de los atacantes es localizar una bomba y desactivarla Se ha localizado una bomba Mierda Me cago en sus muertos, vieja, que esta valija de puta detrás de la ventana Dios de puta, vida Tu padre ¡Están los tiros! Es que ese es un punto débil, no sé cómo nos ha hecho para atrás ¿Por qué no la sabe llevar? ¿Qué apresilla? No me lo creo No me lo creo Ahí está Mira, mira, mira Qué gorbo Me estrope una mejilla Me ha pasado un poco por los jugas Me ha ponido un poncho y soy igual que Ram Un gorro, un gorro mexicano Un gorro mexicano y un poncho Qué grandeta Chito Venga, va Vámonos Venga, va Invita a mí Coño, quiero que voy a jugar a trabajar ¿A través del grupo? A través del grupo No, 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 es que... Es lo que es Es lo que es Cosima de las oraciones Que es lo que es Es lo que es Cata las asquerosas Jajaja Jajaja Ah, está viendo el directo, no? Jajaja 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 Este es un sabor de mierda ¿Qué te va a decir? Este tiene menos educación Hombre, con los catalanes de mierda Tiene menos educación que el abuelo